Si lo sé, lo sabes, te he decepcionado y no podemos hacer nada pa' arreglarlo. Supongo que merezco este sentimiento por haber esperado tanto de una mujer, una mujer que no puede amar porque su corazón está bien perdido. No sabe que yo ya no sé el mismo, su forma de ser. Nunca me imaginé que me iba a destrozar, no lo puedo creer, ni siquiera podía llorar. Díganle que la quince un montón. Pero nunca supo manejar su amor. Díganle que no la quiero volver a ver. Sumergido en sus mentiras. Y yo que pensaba que de verdad lo sentía. Pero no sabía que solo era su ego sentía. Una mujer que no puede amar porque su corazón está bien perdido. No sabe que yo ya no seré el mismo.